María Jesús Montero, ministra portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, ha defendido este martes que la subida en el precio de la luz es coyuntural, y puntual y que a pesar de que el ejecutivo trabaja sin descanso, para que sea más barata, no se va a bajar su IVA ya que no estaría en la línea con lo que se marca por parte de Europa. España está advertida por la Comisión Europea por el uso que se hace de forma abusiva respecto al IVA reducido o superreducido, ha explicado Montero tratando de argumentar la decisión de no bajar los impuestos. Estamos cumpliendo con las premisas electorales, y el compromiso de hacer los cambios regulatorios, y normativos necesarios para posibilitar abaratamiento en la factura de la luz en el corto y largo plazo, añadió la dirigente socialista. La decisión del gobierno de Pedro Sánchez ha indignado a multitud de españoles, que no entienden cómo el ejecutivo es incapaz de bajar el IVA de la luz en plena ola de frío. ¿Recordáis la matraca que unos vieron de que Europa no dejaba bajar el IVA de las mascarillas? Pues ahora vamos al IVA de la luz, cuando sí que se puede pero ellos ni lo han intentado. ¿Cómo con el IVA de las mascarillas? Sigo sin entender por qué el gobierno quiere sacar tajada de los bienes de primera necesidad como lo es la luz. Y eso que aquí hablamos del IVA, porque los impuestos intermedios ya son para reírse, criticaron otros.